Supermercado Calima Río Grande, grande en tradición y calidad, carrera 12 calle Octava Esquina, teléfonos 228-0702, 227-0431 En la ciudad de Buga, en la recreación del día deportivo que se cumplió en el estadio Rondas Caratea Martínez estuvo un jugador que fue ícono para los equipos del Valle del Cauca y lógicamente dejó historia. Es Edinson, el Guigo Maufla, quien tuvieron la oportunidad de verlo jugar, pues se deleitaron con ese medio campo tanto en el Deportivo Cali como en el América y a través lógicamente de esos cobros de tiro libres. Guigo, bienvenido a la ciudad de Buga y ¿qué fue la vida de Guigo Maufla? Gracias, yo ya hace rato me retiré del fútbol, más o menos en el 2004 y ahorita trabajando lo que es puro trabajo personalizado. Bueno, historias quedaron me imagino, Guigo, de ese paso por Cali, América, por el fútbol internacional, por el fútbol internacional. Sí, claro que sí, pienso que experiencias bonitas y toda esa experiencia que recorrí durante todos los años y recogí tratando de inculcarle a los niños hoy en día. Bueno, a nivel profesional fueron muchos logros, con los equipos del Valle del Cauca específicamente, ¿qué recuerda de ellos? Pues inolvidable en el 96 con el Deportivo Cali, después de 22 años salí campeón, que ahora en la historia de un club tan grande como el Deportivo Cali, después en el equipo de al lado, que es América, que es campeón 2001 y 2002 y es un bonito recuerdo y hoy en día la hinchada me lo reconoce. Bueno, a través de esa virtud que tenía, y que me imagino todavía sigue teniendo el Guigo Maufla, ¿qué recuerda a esos tiros libres que le decían los porteros? ¿Qué pasaba? No, recuerdo muy bonito porque cuando había ese tipo de cobros siempre había mucha expectativa cuando yo iba a cobrar. Marqué muchísimos goles y hoy en día la gente lo recuerda todavía. ¿Y a nivel recreativo hoy todavía? Sí, claro, entre todos, la mayoría de los jugadores allá, los que estamos viendo en Cali, el caso de Gerson González, Masiri, Tierra Adentro, Diego Gómez, Héctor Hurtado, Néstor Salazar, la mayoría de veces nos juntamos y jugamos los fines de semana. ¿Cuál es el mensaje que le está dejando a usted a las nuevas figuras del fútbol vallecohcano? Ante todo tener mucho profesionalismo, creer en sus condiciones, basado en eso, en la seriedad, ser personas muy humildes, bien centradas en lo que quieren y ojalá tengan el apoyo tanto en el equipo donde están y sus familias. Quienes nos observan pues ven el rojo y ven el verde, cada quien tiene sus gustos, ¿no, Diego? Y creo que eso es lo que hay que saberlo compartir y saberlo entender. Lo más bonito del fútbol, sea la camiseta del Cali, sea la de la América del Millonario, tratar de respetar, que es lo más bonito. Cuando hay fútbol, que se vive en paz. Hace muchos años, cuando a mí me llevan al estadio, se juntaba el hincha del Cali, se juntaba el hincha de la América con partidas, después del partido se comía algo dentro del estadio y se salía tranquilo, se perdía, no importa, el otro día había que madrugar y volver a las labores normales. Hoy en día, mucha gente se ha retirado de los estadios por todo lo que está sucediendo. Bueno, rápidamente, el balance de los equipos de Cali y América, que están en unas instancias importantes. Lo del Cali, que viene de menos a más, esperando que en esto que le tocó con Bucaramanga, pues pueda pasar esta fase. Y lo de América, que ha hecho un trabajo importante durante todo el año y la mejor manera de culminarlos ahorita jugando contra el Quindío. El saludo para la afición de la ciudad de Bucaramanga y lógicamente de todo el país. Bueno, lo que es la hincha de la América del Deportivo Cali, un saludo muy especial, que apoyen sus equipos en estas instancias finales y que puedan disfrutar de la mejor manera. Otro futbolista colombiano que estuvo en este día de integración en la ciudad de Bucaramanga fue Héctor El Tanque Hurtado. Seguramente, algunos no saben quién es, pero si se va a la historia y si lo ve ahora, pues seguramente se va a recordar esas maniobras que hacía en el área, tanto en América, en Atlético Nacional y en otros equipos locales e internacionales. Héctor Hurtado, bienvenido a la ciudad de Bucaramanga. ¿Qué es de la vida de Héctor Hurtado, de ese goleador que marcó historia en el fútbol colombiano? Bueno, primero que todo, muchas gracias. Muy contento de estar en Buga, trabajando con fútbol, especializándonos, creciendo. Tenemos la oportunidad de tener nuestra academia de fútbol Héctor Hurtado y tenemos el convenio directo con Atlético Nacional en la ciudad de Cali y trabajando también en los ingenios, todo el proyecto con Atlético Nacional. Bueno, dejó, marcó historia. ¿Hay referencia de Héctor Hurtado para la afición y qué se recuerda de eso en los equipos donde estuvo? No, yo creo que lo más importante fue haber dejado amigos, haber dejado muy buenos compañeros. En América los títulos del 97, el título del 2000, Atlético Nacional el título del 2005. O sea, independientemente de los títulos, yo creo que son los compañeros, los amigos, ese gol recordado con la camiseta de América arrancando desde la mitad del campo. Pero lo que te digo es poder llegar a diferentes partes, a diferentes ciudades y encontrar el aprecio y el cariño de la gente que lo recuerda a uno. A propósito de esos recuerdos, ¿cómo se ve el fútbol colombiano hoy, Selección Colombia, lo que le está pasando a la América, al Cali, en estas instancias? Y es un tema difícil, difícil porque hoy en día hay un equipo que tiene una identidad que nosotros por ahí nos acomodamos y crecimos con esa identidad, ese buen fútbol como lo está haciendo Atlético Nacional. Queremos que nuestros equipos del Valle nuevamente se vuelvan a posesionar en el fútbol profesional colombiano, en este caso Cali, con un nuevo título, que sabemos que hay una persona joven como Mario Alberto, pero que no tiene esa identidad el hincha del Deportivo Cali. América, el deseo de todos los hinchas volver a la A, yo creo que eso es fundamental, el mismo Cortuloa que se siga posesionando. Y bueno, el tema de la Selección Colombia, que es un tema que para todos es sabido que Colombia le hace falta a ese jugador diferente, mitad de campo hacia arriba, donde nosotros tenemos que seguir trabajando en los que estamos en las divisiones inferiores para que ese fútbol no se pierda, ese jugador diferente, ese jugador de dribbling, ese jugador de cambio de ritmo, ese jugador del uno contra uno. ¿Cuál es el mensaje que se le entrega a la afición del fútbol? A la gente de Cortuloa, porque usted también se formó allí, hasta mi caso no me decía, al día siguiente que yo no sé si me llevaron, pero también le corresponde a Cortuloa. Por supuesto, no, hay sentido de pertenencia con el Valle, con Cortuloa, agradecimiento a una institución donde fue la institución que me dio la posibilidad de formarme no solamente también como futbolista, sino como persona, no a la gente que disfrute en paz. Yo creo que es fundamental nosotros como vallecaucanos volver a tener ese espíritu de una ciudad cívica, de una ciudad respetuosa, de esperar que el Deportivo Cali en estos cuadrangulares le vaya bien, a la América nuevamente vuelva la A, y que si a nuestro equipo vallecaucano les va bien, que la gente disfrute con respeto y con mesura. Héctor, bienvenido a la ciudad de Buga y a disfrutar del espectáculo. Bueno, muchas gracias, un placer. Héctor, el tanque hurtado figura del fútbol colombiano, también en esta información de SNS Noticias Buga.